Me siento brillante, siendo cantante, lo entiendo que pa' luego es tarde Mientras destruyo la base, estoy dándome las tres, una noche más que salgo con los compas Te encontro en la mejor merca, se armó chido el ambiente, venga y le estamos al cien Escribir billetes, al fin llegar, moriré por mi gente Cabrón, no vengas a contarme, pinches farsante, estrés que no me doy cuenta Me siento fundido por tu rechazo, me siento cupido sin da flechazo Simplemente soy, somos soldados, pero sin que resto demore Y con el tiempo no te atierran, me confundes con esas ratas Ya dije las quejas, no hay ni de alguien que me detenga Aún así pienso alcanzar esa estrella, mejor tráguense sus palabras Tu rol me lo trago, voy por todo porque sé que no es en vano Siempre improvisando, es mi medicina, mi letra, mi ramicardio Lo que me fascina, ve la sonrisa de mi madre Diamante, ya me siento como el muchacho alegre Aquí me verán rapeando hasta que ella ya arriba decida Salud y vida para mi familia entera Me la rifo por donde sea, bandido como tú lo veas Ahí nomás para que sepan, chingándome una guama con mi banda en mi cuadra Hoy si me la velan, ya pa' que rezarle esa reina Le di todo, no funcionó mejor, mejor hoyo Así que adiós, ya me siento en malo como la pila y de acción Hago mis planes en modo fácil, no me forjo los mejores porros Sé que no es fácil, pero sé ese huevo Tú no sabes nada, eres nuevo, lo vi cuando se te subió el ego Por favor, aquí somos sinceros, vete al día de aquí Sin no empezar a escupir veneno Soy un joven con talento, pues quisiera contarte cómo me siento Pero este cuerpo ya no depende de ese aliento Aún así tirano flows, mato el amor Solo quiero más licor, ya sé que no me quieren ver Y eso está bien, con mis pocos homies la pasamos perrón Cuéntale lo que hicimos en tu cantón Le ves morrazizar mi gestón No somos ricos, pero la sabemos gozar Mis parientes no se doblan, hay nomás para que se enteren Ya quiero salir de eso Aquí me verán cantar hasta que mis letras me paguen la cuenta Estos pendejos me mencionan, pero no hacen nada Está bien, así es la cosa Calmo mi mente como matemático Disparo rimas calculadas, son exactos, sin dejar razón Solo demuestro lo que tengo, no hay pedo, nunca me dejo Si hay problema, yo salto De nuevo traigo la pluma volando en mi cuarto En una nube de humo, dudo que me pongan estos Me arme otros dos Dios bendice mi equipo y el estudio de grabación Que aquí hay mucha traición 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 Es el Aysen de la WRC, perro De San Pedro Es el Maddo Maddo Es el Maddo Maddo